Hola, mi nombre es Michelle Tirira y en esta ocasión vamos a hablar sobre la evaluación diferenciada. Esta presentación está basada en las presentaciones Estrategias para Evaluación Diferenciada, Instrucción y Evaluación Diferenciada y Building Blocks Towards Mastering, Teaching and Learning de Tracy Tokuhama Espinosa. En esta presentación nos enfocaremos en la evaluación diferenciada y lo que implica en nuestra aula. Vamos a hablar sobre qué es la evaluación diferenciada, la importancia de la misma, sobre el diseño universal para el aprendizaje que es conocido como DUA y algunas recomendaciones generales. Antes de pasar al concepto de evaluación diferenciada vamos a ver este gráfico en el que el docente les dice para que la evaluación sea justa todos realizaréis la misma prueba, vais a subir a ese árbol. Como podemos ver, cada uno de estos animales tienen diferentes características, diferente naturaleza, por lo tanto no va a ser justa esta evaluación. El mono subirá fácilmente, el pájaro de igual manera, el gato con un poco de dificultad y obviamente el elefante, la foca y el pez, imposible. Entonces de igual manera en nuestras aulas tenemos una diversidad de alumnos con características diferentes, con necesidades diferentes, con textos diferentes, que necesitan una diferenciación en la evaluación, una diferenciación en el trato y demás de acorde, obviamente, como digo, a su naturaleza, a sus necesidades y características. Y esto nos lleva al concepto de la evaluación diferenciada, que según Castillo y Cabrerizo y también Tokuhama y Espinoza, esto implica valorar el progreso en la adquisición de competencias de cada alumno, ya sean estas competencias, conocimientos, destrezas o actitudes. Esto acorde a sus necesidades y basándonos en indicadores previamente establecidos, justamente en la planificación, que era el primer paso del diseño inverso que vimos en el módulo anterior. ¿Por qué es importante la evaluación diferenciada? Pues primero porque esto nos da fundamento a las decisiones que se consideren convenientes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Justamente esto de igual manera, lo mencionan Castillo y Cabrerizo y Tokuhama y Espinoza. Pues al tener nosotros este fundamento, ya no nos centramos en percepciones o en subjetividades, sino en evidencias. ¿Por qué estoy evaluando de esta manera a este alumno? ¿Por qué estoy haciendo este proceso con estos alumnos y con estos no? Ahora vamos a hablar sobre el diseño universal para el aprendizaje, más conocido como el DUA. El DUA nació del diseño universal en Estados Unidos, en el campo de la arquitectura. Esta propuesta justamente implicaba que el diseño tome en cuenta la diversidad en la población. Inicialmente se pensó en la gente con necesidades especiales, pero vieron que había mucha variedad. Si es que atendían a una población, quizás la otra tenía otras características y otras necesidades, entonces tenían que adaptar también a esta otra. Y luego aparecían otras necesidades, entonces también a esta otra. De manera que, más bien dijeron, hay que tomar en cuenta la diversidad de la población en general. Por su parte, el DUA, que es el diseño universal del aprendizaje, es un marco para mejorar y optimizar la enseñanza y aprendizaje para todas las personas. De igual manera que la arquitectura, no solo a ciertos grupos, sino en general a todos. Y esto basado en conocimientos científicos sobre cómo aprendes los humanos. Esta es la definición del cast. Pastora, en cambio, te complementa a esto que en la educación se trata de dar oportunidades inclusivas y eficaces para todos los estudiantes. De igual manera, se resalta que debe ser toda la población, no solo determinados grupos. Para entender el DUA, vamos primero a revisar brevemente los siete principios del diseño universal. De igual manera, esto fue tomado de Tokuhama Espinosa. El primer principio es el uso equitativo. Es decir, que el diseño es útil para personas con diversas habilidades. Como podemos ver, por aquí, por estos corredores, circula cualquier persona, sea en silla de ruedas, muletas o caminando, o a veces también llevan cochecitos, de cualquier manera. Entonces, cualquier persona tiene acceso a este tipo de instalaciones. Es de uso flexible. Es decir, que el diseño se acomoda a una gran variedad de preferencias y habilidades individuales. Esto es muy evidente en los aeropuertos, por ejemplo, donde hay gran tráfico de personas de todo el mundo. Tenemos los corredores por los que se circula generalmente. O también tenemos estos corredores que son móviles cuando uno quiere ir más rápido de una gate a otra con su maleta. O también tenemos las gradas, las normales, o también gradas eléctricas, en el caso de que no podamos subir gradas o que tengamos alguna dificultad. Y también tenemos los ascensores. Entonces, como digo, hay una variedad de opciones que se acomoda a tu preferencia o a nuestra comodidad. Es de uso simple e intuitivo. Es decir, que es fácil de entender. Como vemos, igual, las escaleras eléctricas, uno fácilmente puede identificar cómo usarlas, igual que un ascensor. La información es perceptible. Es decir, que el diseño comunica lo necesario acorde al ambiente y habilidades sensoriales del usuario. Entonces, es decir, que no necesitamos de igual manera bien el ligado con lo anterior, que es de fácil entendimiento. Tolerancia al error. Animiza los peligros y consecuencias de accidentes o acciones no intencionadas. Un ejemplo de esto es que las escaleras, ya sean las normales o las eléctricas, siempre tienen los pasamanos. De esta manera siempre tenemos de dónde agarrarnos y no caernos. En algunos lugares públicos también, por ejemplo, al final de la grada ponen una cinta de otro color y también que suelen tener un aspecto áspero. Porque el otro color es justamente para que uno perciba que ahí hay una grada. Y también es de un aspecto áspero. En caso de que llueva, por ejemplo, si es que el piso es de baldosa, esto nos ayudará o evitará que nos caigamos. El sexto principio nos habla sobre el bajo esfuerzo físico. Entonces, justamente, por ejemplo, en estas gradas no requiere que uno alce demasiado el pie, sino que vaya acorde a la caminata de uno. Entonces, no requiere mucha habilidad. Y finalmente, el tamaño y espacio para aproximación y uso. Es decir, que sean apropiados al tamaño, a postura, movilidad del usuario. Hemos puesto la puerta, ya que, por ejemplo, uno puede decir que una persona puede medir de ancho quizás unos 50, 60 centímetros, dependiendo. Pero eso no significa que las puertas también van a ser justo como para una persona así muy delgada. Sino que tiene que ser más bien una puerta un poco más ancha para que todos pasen. De 80, 90, de un metro, de un metro 20, de ancho. Y de igual manera, de alto. Puede que haya personas bajitas, pero también otras altas. Entonces, tiene que ser un diseño que todos puedan pasar. Y ahora sí, con estos antecedentes vamos a ver la guía del diseño universal del aprendizaje. Que tiene tres ejes básicos. Que son proporcionar múltiples formas de representación. La segunda es proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Y la tercera es proporcionar múltiples formas de motivación. La primera es proporcionar múltiples formas de representación. Significa que el docente, a sus estudiantes, les presenten de diversas formas la información, el contenido. Ya sea también de forma auditiva o visual. Ya sea con textos, con gráficos, con mapas mentales. De manera que atienda a las formas de percibir de mejor manera de los estudiantes. También, este eje indica que se debe proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos. Por ejemplo, si es que vamos a hablar sobre estadística, debemos primero definir, por ejemplo, la media o el promedio. O estos conceptos que nos van a ayudar a entender de mejor manera lo que vamos a ver en clase. Y también los símbolos que simbolizan, por ejemplo, el infinito o el porcentaje que implica y demás. Entonces, como digo, es importante estas pequeñas pistas que nos van a ayudar a comprender de mejor manera el contenido. Proporcionar opciones para la comprensión. Y justamente, por ejemplo, proveer o activar los conocimientos previos. Como dice el neuroconstructivismo. Que todo conocimiento nuevo se establece sobre conocimientos antiguos o sobre experiencias previas. De modo que es importante también tomar en cuenta esto y usarlo en nuestra clase. O destacar características fundamentales, ideas principales y relaciones entre ellas. Entonces, así vamos a dar, como dije anteriormente, diferentes pistas, diferentes caminos para que los estudiantes puedan entender de mejor manera y recordar la información que les estamos dando. Y así podemos tener un aprendiz capaz de identificar los recursos adecuados. Entonces, como dije al inicio, esto viene desde el docente hacia el estudiante. El segundo eje del DUA habla sobre proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Es decir, que en cambio esto va desde el alumno hacia el docente. Es decir, proporcionar múltiples medios de acción de parte de los alumnos. Que puedan variar los métodos de respuesta o el formato de respuestas. O la forma de presentar trabajos o proyectos. La segunda parte, proporcionar opciones para la expresión y la fluidez de la comunicación. Tiene mucho que ver con la primera, viene muy de la mano. Y finalmente es proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Como guiar el establecimiento de metas adecuadas. Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias. Facilitar la gestión de información y de recursos. Y aumentar la capacidad para monitorear el progreso. Entonces, esto también tiene que ver mucho con la planificación que hayamos hecho de nuestra clase. Y de esta manera vamos a tener un estudiante orientado a cumplir con las metas. Y el último eje del DUA, que es proporcionar múltiples formas de motivación. Y esto justamente viene conectado con el postulado de, uno de los postulados de Tokuhama Espinosa. Que hablaba sobre la motivación. Que dice que lo que motiva a un estudiante no necesariamente motiva a otro. Entonces, por eso tenemos que dar diferentes formas, diferentes motivaciones para que poder llegar a todos nuestros estudiantes. La segunda parte habla sobre proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. Justamente, resaltar la relevancia de las metas y los objetivos que tenemos. Entonces, decir, mira, a ti te falta un poquito más para el objetivo. Lo puedes hacer de esta manera. Otra es variar los niveles de desafío y apoyo. Así como en los videojuegos, por ejemplo. Que tenemos ciertos desafíos, pero también a veces hay ciertos apoyos que nos motivan a seguir jugando. Fomentar la colaboración y la comunidad. Que también es importante, como se mencionaba en uno de los postulados de Tokuhama Espinosa. El contagio social es importante en el aprendizaje. Entonces, por eso es indispensable que nosotros impulsemos esta colaboración y el trabajo en comunidad o en equipo. Incrementar el dominio de retroalimentación orientada. Es importante que estemos dando constante retroalimentación sobre lo que esperamos de los alumnos. Finalmente, es proporcionar opciones para la autorregulación. Nosotros, como docentes, debemos promover expectativas y creencias que optimicen la motivación. Si es que no tenemos buenas expectativas o expectativas bajas sobre un alumno, pues este alumno no va a rendir. Igual Tokuhama Espinosa menciona en varios de sus videos y presentaciones que depende mucho del docente lo que el estudiante logre. Entonces, también facilitar niveles graduados de apoyo para copiar habilidades y estrategias. Y finalmente desarrollar la autoevaluación y la reflexión individual de cada alumno. Y esto nos va a llevar a un estudiante motivado y decidido. Ahora vamos a pasar finalmente a las recomendaciones generales para la evaluación diferenciada. De igual manera, esto fue tomado de Tokuhama Espinosa. La primera recomendación es tener los objetivos claros y compartirlos con los estudiantes. ¿Qué es importante? ¿Qué expectativas nosotros tenemos de la clase, de los estudiantes, del trabajo que van a realizar en general de todo? La segunda recomendación es conocer a los estudiantes para tomar en cuenta sus diferencias. Así, también no es una banca más, no es un número más. Es una persona que viene con todo un contexto y con toda una naturaleza única que es importante tomar en cuenta. La tercera recomendación es hacer un buen diagnóstico de las necesidades de sus estudiantes. Y en base al conocimiento de tus estudiantes puedes hacer un buen diagnóstico de las necesidades que tienen. Por ejemplo, si es que a un estudiante le cuesta más multiplicar o quizás hay que explicar de otra forma la química o la física y demás. Entonces, de esta manera nosotros podemos tomar decisiones si es que hacemos un buen diagnóstico. La cuarta recomendación es dar retroalimentación clara e inmediata. Clara para nuestros alumnos, para ver si es que entendieron lo que estamos esperando de ellos e inmediata. ¿Por qué? Porque si es que nos entregan un proyecto, un trabajo o se evalúa algo esta semana y recién le damos la retroalimentación en dos, tres semanas o quizás al final del quimestre, pues no le va a servir. Implementar evaluación formativa. ¿Qué significa? Que esto viene un poco de la mano con la anterior. ¿Qué significa? Que no es solo al final del quimestre te doy cuánto es tu nota, esto fue y ya se acabó. Por ejemplo, si es que hacemos un proyecto como lo vamos a hacer aquí en esta clase, poco a poco, paso a paso, entonces entregas una parte del proyecto, se te da retroalimentación. Puedes volver a entregar para que mejores en eso. Entonces, de esa manera vas construyendo tu aprendizaje porque estamos dándole evaluación clara, inmediata y sobre todo que sea para que vayas construyendo tu proyecto. Elegir las herramientas correctas en base a los objetivos. Entonces, aquí volvemos otra vez a la primera parte de planificación. ¿Cuál es tu objetivo? Ya, en base a tu objetivo vas a ver cuáles son tus indicadores de evaluación y se va a evaluar con la herramienta correcta. Bueno, las herramientas vamos a ver en el siguiente módulo, pero es importante que desde ahora tengamos en cuenta que es importante también el proceso de elección de herramientas. Para terminar, quiero dejarles con esta pregunta. ¿Damos alternativas a nuestros estudiantes para optimizar su proceso de aprendizaje? Así como el diseño universal en la arquitectura, nosotros también estamos construyendo facilidades como escaleras eléctricas, ascensores, rampas, puertas grandes por donde puedan circular fácilmente. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.